Venga, espero que disfrutes este vídeo, lo compartas en tus redes sociales y por supuesto no olvides seguirme también en mis redes que justo aquí debajo te van a estar apareciendo, activa la campanita de notificaciones para seguir aprendiendo y visita mis cursos en Udemy que te van a estar apareciendo justo aquí debajo. Sin más, vamos a comenzar. En este vídeo te voy a platicar acerca del path o el camino que deberías de seguir si estás un poco perdido, si de pronto dices oye Juan es que no sé qué aprender, qué es lo que sigue. Venga, este camino que te voy a mencionar, espero que te sirva y que por supuesto nunca dejes de aprender y comiences desde ahora. Si sientes que de pronto el camino se puede extender, entonces vas por un buen camino. En realidad nunca se deja de aprender y siempre encontramos cosas nuevas. Por ahí dicen que entre más sabes, te das cuenta de que en realidad sabes menos. Entonces no te limites. Vamos a comenzar el vídeo. Ahora aquí vamos a ver un pequeño diagrama que la verdad es que no tiene nada de diseño, pero la intención es el contenido que tiene. Primero que nada, estamos en el año 2021, así que se supone que lo que yo voy a mencionar es lo que se recomienda durante este año. Primero que nada, si yo quiero ser front-end developer, ¿qué debo de aprender? ¿Cuáles son las bases? A veces la gente se salta un poco las bases y quedan huecos por ahí. Suponiendo que vas a construir un edificio y si ese edificio lo construyes sin las bases correctas, eventualmente se va a caer. Y no quiere decir que tú te vayas a caer, pero eventualmente en una entrevista técnica te va a faltar algunas cosas que no aprendiste en un principio. Entonces, si tapas todos esos huecos y comienzas de nuevo, no quiere decir que vas a empezar desde lo más básico, pero hay que empezar con esto. Si no lo tienes, es el mejor momento. La base. ¿Cuáles considero yo que son las bases? Las bases, primero que nada, si quieres aprender front-end development, es primero que nada aprender sobre los navegadores, los distintos navegadores que existen, la compatibilidad, en los diferentes dispositivos, cómo es que funcionan, Safari, Chrome, Firefox, incluso hasta Edge. Es bueno conocer los diferentes navegadores que nosotros tenemos. Además, hay que tener un conocimiento al menos básico de la terminal, dado que muchos de los procesos hay que ir a la terminal, arrancar los servidores, agregar configuración, incluso hay gente que le gusta programar en terminal con diferentes editores, eso es una buena opción también. Si sabes terminal, entonces vas a poder controlar o versionar tu proyecto con Git. Es una de las herramientas que debe de estar ahí. Git tiene que estar presente en todo tu camino y tiene que ser la base para poder organizar tus repositorios y tus versiones del código que vayamos a escribir. Además, una de las cosas que la gente se salta bastante son los algoritmos y estructuras de datos. A veces pareciera que esto no sirve de mucho, que la verdad solamente son cosas que se ven en la escuela y ya hay que dejar por un lado. La verdad es que no. El tener sólido conocimiento de algoritmos y de estructura de datos nos da el conocimiento de ver con qué calidad se ejecuta tu código. La gente que tiene muy buen conocimiento de esto ejecuta o crea código de muy buena calidad porque se preocupa por la salida y por el tiempo que toma en mostrar esa salida. A su vez, cuando vamos a una entrevista siempre o casi siempre nos ponen algoritmos al menos de una manera sencilla y si vas a una empresa de Estados Unidos a la empresa de tus sueños, la verdad es que si no tienes algoritmos y estructuras de datos no vas a pasar las entrevistas. Entonces es la base de lo que debes de saber. Además, patrones de diseño. La gente no sabe que hay que aprender patrones de diseño y los implementa de manera inconsciente. Normalmente tú le preguntas a alguien que con qué patrón de diseño está escribiendo un frontend o qué patrón de diseño está implementando para ese proyecto y no te lo sabe decir. Únicamente dices que yo trabajo con Redux y ya. Hay muchos patrones de diseño y que hay que aprender para saber con qué patrón implementar en cada proyecto. Cuál le corresponde, cuál es el correcto, cuál nos va a dar más beneficios. Patrones de diseño es algo básico que hay que empezar a aprender. Y bien, por aquí repetí browsers, así que vámonos para abajo. Ahora sí, viene HTML, CSS, JavaScript y un poco de las herramientas que deberías de conocer. Vamos con lo básico. HTML. Eres una persona que quiere ser frontend developer, hay que empezar con HTML. ¿Con qué partes en específico? Porque me preguntan demasiado. Oye, ¿qué debo de aprender? ¿Por qué HTML los tags solamente? No. Hay que aprender a saber qué es el DOM, que es el Document Object Model del navegador. Hay que aprender HTML5, lo cual involucra todas las etiquetas que vas a tener por ahí para poder mostrarle al usuario. Además, una vez que dominemos eso, hay que ir a ver la accesibilidad para escribir páginas web que tengan accesibilidad a personas que tienen o utilizan ciertos dispositivos para ayuda visual o yo qué sé. Porque sí, tal vez tú eres una persona que distingue bien los colores, pero hay gente que no y hay que crear sitios web para todas las personas. Entonces, hay gente también que utiliza aparatos para poder leer las páginas web porque probablemente no tenga el sentido de la vista. Entonces, probablemente tenga un dispositivo de autoayuda que le esté diciendo de manera auditiva qué es lo que hay en la pantalla. Entonces, la accesibilidad es muy importante. No lo olvides. Además del SEO. El SEO es una de las herramientas que sirve bastante para poder posicionar tu sitio web en los buscadores y que las arañas de Google vayan y te agarren tu sitio y lo pongan entre los primeros resultados. Son de las primeras cosas que deberías de saber para poder introducirte al mundo de front. Después vamos con CSS. Vamos en este orden. Con CSS me refiero a aprender Flexbox, los estilos, Responsive Design, Media Queries, tamaño de las fuentes. Eso es lo indispensable. Con saber Flexbox, saber ordenar, crear layout, sus propios layouts que sean responsivos, que funcionen en diferentes dispositivos, ya estás del otro lado. Eso es CSS. La verdad es que tener un nivel muy alto de CSS depende del trabajo para el que vayas. Pero lo indispensable es que sepas estilizar lo básico, que sepas Flexbox, que sepas layouts y, por supuesto, diseño responsivo. Ahora, voy a irme un poco más abajo. Coloqué otra flecha porque eso es lo esencial, eso es lo que debes de saber. Pero, ¿qué pasa después de ahí? Después de ahí podemos movernos a utilizar algunos post-procesadores, pre-procesadores como lo son Sass, Lest, Post-CCS. Estos nos ayudan a organizar nuestros proyectos y colocar estilos reusables. Una vez que tú ya sabes esto, ya podemos comenzar a utilizar esto. No te saltes ese paso porque de lo contrario probablemente vas a estancarte y ya no vas a querer estudiar o te va a dar flojera porque vas a decir, es que yo no lo sé. Esto es algo muy complicado porque pues te está saltando un paso. Entonces, ojo con eso. Otra de las cosas que yo también coloco con CSS es, si ya tienes ese conocimiento de los post-procesadores, pre-procesadores, layouts, diseño responsivo, vámonos con Tailwind, Material UI, Chakra UI o Reactstrap, que son librerías que podemos implementar en los diferentes frameworks que ahorita los voy a ver en la siguiente columna, pero coloqué esto por aquí para que sepas que si no tienes el nivel de aquellos dos escalones, difícilmente vas a poder entender estos de aquí. Así que bien, vámonos de nuevo para arriba. ¿A dónde viene JavaScript? JavaScript. El terror de muchos frontends y que mucha gente dice es que yo nada más quiero saber HTML y CSS. Prácticamente eso es diseño web, pero JavaScript es darle vida a esa página y en realidad implementar frontend moderno. Para lo cual yo recomiendo primero aprender lo que es el DOM manipulation, es decir, manipular el DOM que aprendiste con HTML, aprender a modificarlo de manera dinámica, colocarle valores, mover los valores a través del código de JavaScript y también Vanilla JavaScript. Con Vanilla JavaScript me refiero a todo lo esencial, a toda la base de JavaScript. Yo tengo por aquí unos videos que te van a estar saliendo arriba de Vanilla JavaScript, que es la base de todo lo que pasa en JavaScript, porque ahorita estamos con funciones de CSS y en adelante que en realidad nos facilitan mucho las cosas, pero a veces no conocemos términos tan básicos como event bubbling, event delegation, hoisting, entre muchos otros temas que no terminaría de mencionarte, pero Vanilla JavaScript es todo un tema. Entonces comienza por ahí para poder después pasarte a las funciones de ECMA 6 en adelante. Después aprende un poco de llamadas a la API con Fetch y empieza a mostrar información en el DOM manipulándolo únicamente con JavaScript. Eso lo podemos hacer para empezar a meternos un poco más en el mundo del frontend moderno. Una vez que ya sabemos eso, vámonos para abajo, podemos aprender a utilizar dos gestores de paquetes para implementar librerías, como lo son NPM o YARN, cualquiera de los que sea tu o elección. Y si ya lo estás utilizando, te darás cuenta de que bueno, esto lo tenemos que saber, pero antes tenemos que saber otras cosas para saber qué es lo que hacen estos dos gestores de paquetes, que son los que nos van a ayudar a que nuestro proyecto brille y que tenga las librerías o dependencias adecuadas. Después de eso, vámonos para abajo, en donde ya viene un poco más fuerte la situación, cuando ya tienes un poco más de experiencia con todo lo que te acabo de mencionar. Ahora sí, primero tenemos que aprender Babel. No necesariamente es un lenguaje o es una herramienta que nos permite transpilar el código, que es la manera correcta de decirlo, y hay que aprenderlo. Hay que saber el por qué pasan muchos de los procesos de los frameworks antes de entrar a un framework o librería. Después yo recomiendo conocer o un conocimiento básico al menos de lo que es Webpack y cómo es que funciona todo este tema de los módulos en un frontend moderno. Con estas dos cosas ya podemos pasar a elegir cualquiera de los frameworks o librería, que al menos yo coloco estos. Si tú tienes alguna otra opción, déjamelo en los comentarios. Pero yo recomiendo estos por una sola razón, porque son los que más están fuertes en la industria. Es lo que la gente prefiere, no los que están de moda, porque son de los que más solicita la gente. Entonces la idea es de que tú veas mis videos y que más adelante encuentres un trabajo. Eso me daría bastante orgullo. Por ahí terminamos con este path de JavaScript. Por supuesto que aquí no termina el video. Además de herramientas básicas como Prettier y Eslint, que son dos herramientas para formateo de código, para que tu código se vaya viendo bonito, que tu JavaScript que estés escribiendo con algún framework o librería se vaya viendo bien y no esté todo desordenado, que de pronto falte un punto y coma, que de pronto un espacio esté excesivamente grande, que tengas saltos de línea necesarios. Bueno, te va a ayudar Prettier y Eslint a tenerlo. Además, yo recomiendo utilizar VS Code. Por supuesto que no es un tienes que tenerlo. Tienes que usar VS Code. Tú puedes utilizar el que te guste. Está Sublime, están incluso editores en Terminal. En fin, tú decides. Además, yo recomiendo mucho utilizar aplicaciones de Two Factor Authentication para poder tener cuentas de manera segura. A lo que me refiero es de que utiliza aplicaciones de Two Factor Authentication. Yo en lo personal utilizo la de Google y en todas mis aplicaciones, mis repositorios, tengo Two Factor Authentication que para poder iniciar tengo que entrar con un código que se crea por un tiempo determinado para que no me puedan hackear y robar mi código. Entonces, es una herramienta que yo recomiendo bastante para poder desarrollar sin ningún problema en el sentido de preocuparse por la seguridad. Así que bien, eso es el pad básico. Eso es lo que yo recomiendo. Bueno, React, Belt ya no es tan básico, pero después de ahí, ¿qué sigue? Porque mucha gente piensa que ahí termina todo. Y la verdad es que no. Después viene Testing. Una vez que tú ya conoces y manejas esas cosas, esas librerías, esos frameworks, entonces ahora sí es momento de dar el siguiente paso y aprender Testing. Testing, Unit Testing, Integration Testing y End-to-End Testing, que son tres diferentes tipos de pruebas que existen y que por aquí arriba te va a estar apareciendo un video en el cual yo platico de por qué deberías de implementar Unit Testing en tu proyecto. ¿Con qué podemos hacer estos tipos de pruebas? Con Jest, con Mocha, con Chai, con los diferentes tipos de test runner que existen en el mercado. Te coloque estos tres. Hay más, pero son los más populares empezando por Jest. Entonces yo recomendaría Jest, pero si tú eliges algún otro, venga, tú decides. Pero implementar Testing para mejorar la calidad de tu código es bastante indispensable. Menos bugs, menos trabajo para ti. Trabajo extra que no deberías de hacer porque hay que desarrollar los siguientes features. Bugs siempre vamos a tener, pero vamos a tratar de que sean los menos posibles. Vamos para abajo y ahora sí. Después de esto, de que ya tenemos todo el conocimiento de JavaScript, de Vanilla, HTML, CSS y además ya sabemos un poco de pruebas, ahora sí podemos implementar algún tipado en nuestro proyecto como TypeScript. No olvides que TypeScript es un tipado de JavaScript, por lo cual al final de cuentas la salida de TypeScript al final de cuentas es JavaScript. Tú eliges a qué versión de JavaScript quieres transpilar, por lo cual al final de cuentas sigue siendo JavaScript. Entonces TypeScript solamente es una capa para que nuestro código se vea mejor y que sea un código tipado. Esto nos hace que tengamos códigos más escalables, código más limpio, pero yo lo pondría hasta este punto porque si no sabes JavaScript, entonces brincarte hasta TypeScript te hace brincarte muchos pasos que puede que falles en la siguiente entrevista de trabajo. Vamos más para abajo. Una vez que sabemos todo eso, ya podemos brincar a lo que es el Server Site Rendering, que es SSR, que es básicamente que nuestras aplicaciones corran del lado del servidor y que se manden al browser. Esto para incrementar el SEO, que fue lo que te platiqué en un principio, para que la página sea visible y accesible a las demás personas a través del navegador, colocando las palabras que tú gustes. Entonces Server Site Rendering podemos hacerlo. Si estamos haciendo React, Angular o Vue, podemos utilizar los frameworks más populares que es Next.js, Universal y Nox.js. Repito, dependiendo de la librería que estés utilizando, si conoces algunas otras alternativas, bueno, yo he colocado al menos las que considero más populares, pero hasta este punto, si tú no has manejado primero React y es de manera independiente, entonces no brinques directamente a Next. Hay que pasar esos escalones para evitar huecos y el ejemplo que te mencioné en un principio. La torre se va a tambalear, ten cuidado, hay que hacerla sólida. Y esto sería todo el pad que yo recomiendo para comenzar. A partir de aquí puedo seguir sacando más y más y más y más y más. Incluso puedo colocar las Progressive Web Apps, puedo colocar diferentes tipos de cosas que se pueden aprender. Es un sinfín. Como te lo mencionaba en un principio, entre más entres a aprender, entre más investigues, entre más libros leas, te das cuenta de que cada vez sabes menos. Es normal que no te pase ese síndrome, que no te sientes que no puedes y que hay mucha información. Todo esto que he aprendido a lo largo de mi carrera ha sido en mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana, ha sido constante. Y déjame en los comentarios si quisieras que hiciera un vídeo acerca de cómo manejo mis horas de estudio, cómo manejo mi día a día para poder ser productivo en el trabajo, seguir aprendiendo y seguir creando material para ti. Entonces déjame en los comentarios si tú crees que algo faltó aquí en este pequeño diagrama que no está para nada bonito, pero la intención es que tú veas el path que deberías de seguir. Si tienes algún comentario adicional que me faltó algo, por supuesto que déjalo también aquí en los comentarios. No está 100% completo, pero al menos siento yo que es una base de partida. Sin más, compártelo en las redes sociales, darle tweet por favor y sígueme por aquí también en las redes que justo abajo te van a estar apareciendo. Nos vemos. Muchas gracias por seguirme ayudando en mis vídeos. Ya casi llegamos a 5 mil suscriptores. Como lo prometí, se nos vienen las clases en vivo. Nos vemos. ¡Gracias!